Buenos días, permítanme darle las gracias, como siempre, por estar aquí, por estar con todos nosotros esta mañana de martes, importante, pero también en un lugar que creo que es un ejemplo también de renovación, es un ejemplo también de un hotel que hace profundas transformaciones para dar lo mejor de sí, gracias a este app del Hotel Vulcano que tenemos hoy, nos ha permitido poder hoy dar esta rueda de prensa. Desde luego, quiero presentar a quien nos acompaña hoy, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona, David Pérez, y también la directora del ARN Culture Pride, Olga Payar, para presentarles las principales novedades de lo que va a ser la tercera edición de este festival, que es un festival para nosotros muy especial, fundamentalmente porque habla de esta Arona en positivo. Como saben, este festival nació hace casi dos años y por dos motivos fundamentales, que los llevamos en el ADN, como se suele decir, el primero y lo más importante tiene que ver con los valores. Queríamos poner en valor las aportaciones de la comunidad LGTBIQ al conjunto de la sociedad, queríamos potenciar sobre todo la conciencia en torno al respeto, a la igualdad y a la diversidad, y creíamos que Arona era ahí, es el lugar perfecto, justamente para que podamos liderar esos valores. El segundo motivo, y no por ello menos importante, era fijar un posicionamiento, tener un posicionamiento real de nuestro municipio como destino turístico, y sobre todo reposicionar la marca de Arona, que como ustedes saben, durante demasiado tiempo no tenía una estrategia coherente en materia turística. Y por lo tanto, lo que venimos a poner de manifiesto es esa idea de mostrar la cara de esa Arona, una Arona inclusiva, una Arona cuya inclusión tiene un atractivo y un valor determinante. Y en esa apuesta ha nacido el Arona ARN, el Culture Prize, y con menos de dos años hemos cumplido, de verdad, una tercera edición, que lo que ha hecho es crecer significativamente en el tiempo. Gracias por asistir a esta rueda de prensa especial, agradecimiento al Espacio App y a Spring Hoteles por el apoyo que vienen dando a este festival desde su comienzo ya en esta tercera edición, el próximo mes de junio también. Bien, paso sin más a leer los premiados, los galarrones Alan Turin de la edición 2019. Premio Life a la ex deportista estadounidense, Kathleen Jenner, imagen de la premiada. Vemos en pantalla, irán pasando según se vayan nombrando. Premio Cine al director y guionista Lucas Donde. Premio Espíritu a la actriz chilena Daniela Vega. Premio Alan Turin, nuevo talento, a la fotógrafa Coco Capitana. Premio Diverso, al modelo y actor Neil Di Marco. Premio Empresa, al fundador de Axel Hoteles, Joan Juliá. Premio Alan Turin, a la organización social, al premio Nobel de la Paz, Carlos Humana. Premio Honors, a Fabriz Udart, de la campaña Free and Equal de Naciones Unidas. Premio Net, a la youtuber Yellow Mellow. Premio People, a la modelo española Ángela Ponce. Premio Media, al periodista y escritor Javier Cid. Premio Organización Internacional, a la Cámara Nacional de Comercio LGTBI de Estados Unidos. Premio Europe, al Intergrupo sobre Derechos LGTBI de la Unión Europea. Estos son los galardonados 2019. Premio, al alcalde y a David, el concejal, por permitirme trabajar con ellos mano a mano para desarrollar un proyecto tan bonito como es el ARN Cultural Ambience Pride. Porque es un proyecto cultural, de negocios, pero es un proyecto social. Sin ir más lejos, hacía pocos días que Fabriz Udart, que es uno de los premios de este año, de los premios Alan Turin, que es uno de los miembros de Naciones Unidas, nos mandaba una carta agradeciendo que se desarrollaran proyectos como este para incentivar y visibilizar todo lo que el colectivo LGTBI ha hecho a nivel internacional. Y para nosotros eso era realmente emocionante, ¿no? Porque no era cualquier persona quien nos lo decía, sino uno de los mayores, máximos representantes de las Naciones Unidas en tema de igualdad. De hecho, es el responsable de la campaña Free and Equal, que es una de las premiadas este año en el festival. Además de todos los premiados que, evidentemente por su visibilidad, han trabajado a nivel internacional, este año el festival se va a coronar con el Concierto por los Derechos Humanos LGTBIQ, que estará encabezado por artistas como Nene Cherry, Hércules Algo Afer, Puto Chino Maricón, y más de ocho artistas que ya hemos presentado hace poquitos días, y que la verdad está teniendo un eco nacional e internacional bastante interesante. Sobre todo porque todo lo que es el programa de actividades de concierto está conformado por personalidades del colectivo LGTBIQ. Todos los músicos son del colectivo LGTBIQ. ¡Suscríbete al canal!